Bienvenidos a la asignatura Biología General. Es un curso obligatorio que se ubica en el primer o segundo ciclo de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud. Carece de prerequisito y es prerequisito para biología celular y molecular. Con esta asignatura se desarrolla a nivel inicial una de las competencias específicas Morbofisiología. En virtud de lo anterior, la relevancia del curso reside en manejar la terminología científica, así como las descripciones y conceptos de los principales componentes moleculares, celulares y orgánicos del hombre. Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes. Bases químicas de la vida, que incluye el estudio de las biomoléculas inorgánicas y orgánicas, organización celular, órganos y sistemas del hombre, herencia y biotecnología. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar la morfofisiología de las diferentes estructuras de los seres vivos, en especial del hombre. Además, aplica procedimientos del laboratorio en la determinación de características químicas, micro y macroscópicas de diversas muestras biológicas. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias!